¡Hola! Soy la doctora Connie y en este vídeo te vamos a explicar qué es un gen. Las unidades de información dentro del ADN son los genes, los cuales son zonas de la secuencia que codifican alguna proteína. Es por esto que son importantes, ya que guardan todo lo necesario para el funcionamiento correcto de cada célula. Por ejemplo, las instrucciones para hacer el colágeno, que se encuentra en los huesos o la piel, o la queratina, que forma parte del cabello o las uñas. Además del andamiaje celular, que da soporte y estabilidad a la célula. Pero, ¿cómo llegamos del ADN a las proteínas? Bueno, esto se le llama el dogma central de la biología. Para lograr la elaboración de una proteína, se necesita que el ADN se transcriba a un lenguaje más amigable, el ARN. Este proceso se llama transcripción. El código que guarda el ARN es perfectamente traducible al código de las proteínas. Este proceso es la traducción. Un gen está conformado por una zona codificante, zonas reguladoras y señalizadoras. La parte codificante es aquella que después de ser copiada a ARN es traducida a proteínas, o que como ARN en sí ya tiene una función. Las zonas reguladoras determinan en qué momento se inicia la transcripción del gen y las señalizadoras definen en qué momento y lugar empieza y termina la traducción de la proteína.